Buenos días, soy el oficial Guaraz, me encuentro a cargo del Salón de Exposición y Venta, dependiente de la Dirección Industrial del Servicio Penitenciario Provincial. Bien, nos encontramos realizando exposición de los trabajos elaborados en los departamentos de capacitación y producción, en conmemoración a la festividad del Día del Padre. Estamos desde el día de ayer y hasta el día viernes, en el horario de 7 a 20. ¿Los medios de pagos? Los medios de pagos que estamos utilizando son pago con tarjeta, visa, mastercard y cabal, hasta tres cuotas en interés. Y pago en efectivo, superando los 5.000 pesos, tienen un descuento del 10%. Bien, coméntenos un poco acerca de qué se van a encontrar, qué tipos de productos tienen aquí. Bien, estamos exponiendo trabajo de juego de comedor, juego de living, asadores, podrán encontrar tablas para asado, bibliotecas, muebles, trabajos realizados en alpacas, llaveros, portavicas, fiqueros. Va a encontrar una variedad de productos y tenemos que destacar que estos productos los realizan las personas que están privadas de libertad. Sí, invitar al público en general, va a encontrar una variedad de productos, ya que no producimos en masas, sino en unidades, es un trabajo único realizado, a cargo del personal penitenciario, penitenciario, sí, con ayuda de los internos. Muy bien. Bueno, nos podrías repetir los días y los horarios, y también la exposición, ¿hasta cuándo va a estar? La exposición se va a realizar hasta el día de mañana, hasta horas 20. Y los días hábiles estamos de lunes a sábado, perdón, de lunes a viernes, de 7 a 20, y los días sábados, de 8 a 12. Bueno, también sabemos que tienen habilitada la panadería, ¿tienen los mismos horarios? Sí, tenemos habilitada la panadería, también en los mismos horarios, de lunes a viernes, de 7 a 20, y los días sábados, de 8 a 12. Bien, bueno, por último, oficial, invitamos a todos los salteños a que se acerquen aquí, ¿dónde queda ubicado? Bien, estamos ubicados en Avenida Hipólito Rigoyen, 821, invitar al público en general, al que venga y pueda encontrar un presente para papá. ¡Gracias!